Días de finalizar el año, la calle 6 de marzo es uno de los sitios más visitados en el centro sur de Guayaquil. Muchas familias acuden a este punto para admirar la habilidad de los artesanos y comprar un monigote. Sin embargo, este año esta calle no será cerrada al tránsito vehicular. César Velastegui está en el sitio y nos amplía la información. Adelante César. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, efectivamente, este es el primer año en que la tradicional calle 6 de marzo estará abierta a la circulación vehicular. En años anteriores, esta calle era cerrada para que sea solo peatonal, debido a la cantidad de comerciantes que se apostaban en este punto. Sin embargo, la tarde de este jueves se realizó un operativo para evitar que los comerciantes informales operen en esta zona. A continuación, veamos la siguiente nota. Se trata de comerciantes informales quienes evitaban el decomiso de cilindros de gas y carretas con hornillas... ...con las que se ofrecía comida a lo largo de la calle 6 de marzo, y que a criterio de las autoridades representan un peligro. Los negocios ambulantes, en su mayoría, estaban cerca de los años viejos. Lo que podría causar un incendio si las llamas alcanzan los locales de los artesanos. Al igual que la pirotecnia que se negocia en este punto, según resalta el intendente de policía, Josué Dumani. Lo que no queremos, los vendedores que se encuentran con las bombonas de gas... ...al lado de la construcción de los monigotes y que pueda hacer un incendio o algo peor en el futuro. Tras detectar la infracción, se decomisaron los cilindros de gas, al igual que las carretas. Incluso, algunos explosivos que, según las autoridades, no contaban con la autorización respectiva. El jefe de operativos de justicia y vigilancia del municipio, Walter Quintana, da detalles. Retiramos aproximadamente casi 10 carretas de lo que son asaderos, chuzos, tanques de gas. De esta manera, se busca mejorar la seguridad e incentivar el turismo en la calle 6 de marzo. Uno de los puntos con la mayor afluencia de personas a pocos días de terminar el año. Bueno, como se puede apreciar en estos momentos, el tránsito vehicular es fluido acá a lo largo de la calle 6 de marzo. De igual manera, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal se encuentran apostados en algunos tramos... ...para evitar que los vehículos que están comprando años viejos permanezcan mucho tiempo estacionados... ...y que esto crea algún tipo de congestionamiento. Tanto el personal de la Intendencia como del municipio se encuentran realizando recorridos... ...para evitar que los vendedores de comida, específicamente con tanques de gas, se aposten en este sitio. Es la información desde acá, deseándoles un feliz año. Me despido. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.